Hola, bueno, esto es lo de siempre, un corte con herencia. Fíjense el agujero, hueco, cucaracha, en distintos países se dice de diferentes formas. Fíjense que aquí no hay pelo y que así hay pelo. Realmente le han hecho un trabajo donde han dejado algo para mi gusto terrible, pero muy fácil, muy solucionable. Y la idea es mostrarle a ustedes como sin tocar los largos del cabello, vamos a hacerle un corte y vamos a resolver este gran problema que ya tiene, que creo que ustedes lo ven. Ok, nos vemos ahora en un ratito. Ok, la idea es, sobre el error, el error es lo que nos va a dar la medida para poder arreglar este problema. Vamos a levantar en seco. Sí, acá tenemos el error. Sobre el error vamos a descargar todo el cabello. Segundo, vamos a enderezar la mecha, porque al tensionar siempre la mecha se curva. Fíjense que la mecha se curvó. Esta medida la vamos a trasladar a toda la cabeza sin tocar los largos. De frente, vamos a agarrar el lateral, lo vamos a levantar y sobre el lateral sin tocar el largo vamos a corregir la mecha. Segundo lateral, ¿sí? Entre el largo y lo que traemos es la medida que tenemos que cortar para que la mecha quede totalmente rebanjada. Vamos a hacer lo mismo en segundo lateral. Vamos a levantar. Vamos a buscar la mecha y vamos a conectar entre la guía y el largo. Otra vez, repetimos el mismo proceso. Levantamos. Conectamos la guía y el largo con la guía. Una vez que hicimos la parte de adelante, vamos a hacer la mitad de la parte de atrás. Vamos a levantar. Vamos a conectar otra vez exactamente igual. Fíjense, miren. Entre lo que corté y el largo. Otra vez. Repito el procedimiento. Más atrás, camarógrafo, por favor. Solo para verlo de cerquita, maestro. Un poquito ahí. Gracias. Ahora nos vamos a encontrar con el horror o el error que teníamos, lo que heredábamos, ¿sí? Fíjense que ahora vamos a encontrar donde nos faltaba la mecha, recuerda, en este sector. Eso es lo que nos dijo dónde tenemos que resolver y cómo tenemos que resolver. Fíjense, acá está bien marcado. Eso es lo que heredamos de otro colega. A veces, muchas veces, son ellas mismas que se cortan el pelo. Otra vez se dicen, fui una chica que estaba estudiando. Tenemos muchos cuentos de por qué se gana la peluquería. A nosotros eso no nos tiene que importar. Tenemos que buscar cómo resolverlo. ¿Qué hicimos? Ya sacamos la línea. Ya sacamos la línea. Ahora vamos a conectar entre la parte media y la parte final. Parte media. Y parte final. Parte media y final. Nunca tocamos el largo. Parte media y final. Parte media. la idea es desmechar el cabello con una tijera de cobalto rápido para que el cabello se funda y no se las quime listo terminado acá pueden ver que no hay líneas que se fue el agujero que teníamos en el lateral que el cabello quedó todo separado sin tijeras de cobalto brillo hace un favor mover la cabeza fuerte fíjense que el cabello quedó con movimiento y con un simple pasado de dedos bueno espero que lo hayan disfrutado gracias